Y como ya sabían es que la fiesta era aquí a Trescas, de aquí donde vivo yo era a Trescas. Por eso mi impresión fue salir luego para allá porque mi marido fue cuando me dijo que había hombres armados, a los lesionados, muchos de los padres de aquí vecinos empezaron a llevarse a los lesionados aquí atrás al seguro. Escuchamos una gran cantidad de disparos, entonces en ese, pues no sé, nunca piensas que te va a llegar a ti, que sea tu gente, ¿me entiendes? Entonces tú sales a ver, pues quizá a veces es el morbo, quizá a veces es el tratar de ayudar, a ver qué está pasando en realidad. Y ya cuando sabes que es de tu gente, pues no sé, pues te quieres prácticamente enloquecer. Entré a la casa, entré a la casa y pues había muchos cuerpos desparramados, todos los cuerpos tendidos. De hecho, pues por cosa lógica, pues yo buscaba a mi hija, a pesar de que todos los que miraba eran puros hombres, puros niños. Dije, ah, caray, pues qué pasó, no está mi hija, ¿verdad? Y este, veo puros hombres y este, y no sé, dentro de mi locura, pues yo pensaba que estaban dormidos. Yo no miraba sacra, yo no miraba nada, de tal manera, de tal manera, ese es el shock, ¿verdad? Que te da. Con heridos salían carros con, pues con muchos, muchos heridos, eran demasiados los heridos. Y este, y sí, y hablarle a la policía, hablarle a las ambulancias, que mi hijo yo me lo llevo con vida. Cuando yo voy saliendo con mi hijo, este, un policía me ayudó a subirlo al carro. Iban llegando ellos, tardarían como entre 15, 20 minutos. Los heridos nos tocó la mala suerte que era sábado, este, nada más había un médico, nada más había un cirujano de guardia. Y estaban, eran demasiados los heridos. No, no se pudo hacer mucho. Pues me imagino que le habló a más médicos, pero de aquí a que llegaron mi hijo, duró nada más una hora. A la una, diez, falleció mi hijo. Aquí el seguro estaba tres, cuatro minutos en carro. Y en ese día yo digo que se desviaron como hasta diez, siete minutos, estando aquí atrás, porque el seguro había llovido unos días antes y aquí las entradas inundan. Y en ese día yo digo que se desviaron como hasta diez, siete minutos, estando aquí atrás, esperamos que sí, esperamos que esto ya se haga justicia, no importa caiga quien caiga, pero tiene que haber justicia y que caigan los que estén adentro, que son culpables, que caigan. Porque lógico que no con que ellos les den la pena X cosa. Yo ya no voy a tener a mis hijos, pero al menos estoy un poco tranquila porque yo sé que ellos ya no van a hacer mal. Pues se investigó, pero de una manera yo creo que muy superficial, porque yo de hecho realmente no me acuerdo que hayan venido investigadores y todo eso, lo que, lo que, lo que piensa uno que va a suceder, vea. Este, pues sí hubo levantamiento de casquillos y unas fotos y los cuerpos y todo eso, pero, pero no recuerdo, no recuerdo que haya habido un gran grupo de investigación, o sea, no sé, no sé en realidad. Detienen como nueve, y de eso que detienen como nueve, este, no sé, dónde, dónde desaparecen cuatro, y entonces ahorita nomás están, este, detenidos cinco. Ahorita están detenidos cinco, pero, pero, pero este, pero uno de esos cinco están parados, porque, este, al parecer, ¿verdad? Este, ya el tiempo y la ley, o no sé quién se encargará de, de, de probar su inocencia. Al parecer es un chivo expiatorio, ¿verdad? Nosotros no tuvimos miedo, como yo no tengo miedo de andar defendiendo a mi hijo, porque él no hizo nada. A él le ayudaba a la, a la suegra, tiene una estética y en él es margilote pez. Él cerraba y abría, y ahí mismo pone una mesa chiquita y ahí vendía sus discos. Pensaron que estaba muy lejos y se fueron en un carro chiquito, un ver, no se tardaron más que unos 15 o 20 minutos en ir al, al del río, hasta se rieron porque le dijo mi hijo, ay, hijo, ¿para qué nos trajimos el carro? Si estaba muy cerquita, que está en la Nahuaca Insurgentes. Y anduve yo mucho, mucho con los del, del río para ver si me proporcionaban el video. Porque dice Israel y Raúl que cuando entraron le hicieron a las cámaras, ya ve que tienen cámaras, y le hicieron así, saludaron. Y hasta los, los muchachos del, del, los empleados de ahí se, se espantaron porque pensaban que los iban a asaltar. Porque como ellos iban, entonces ya les dijo Israel, buenas noches. Dice, venimos por unas cocas. Dice, no, porque yo los vi así como que estaban espantados afuera fumando los empleados del, del río, que eran como las once y media. Y este, anduve mucho, mucho tratando de, de ver si me podrían proporcionar el, el video. Hubiera sido clave eso para haberles demostrado que cuando estaban los hechos acá en Villas, mi hijo estaba allá, no, no creo que en 15 minutos hubieran venido, los mató, y luego se regresó por la, por la esposa y su cuñada, porque andaban los tres juntos. ¿Por qué piensas que van a regresar? Porque se oye otro rechinido de carros, y dices tú, pues ahí vienen a, a volver a ejecutar, y, pero pues a lo menos ya estoy con mi hija, entonces, este, pues no sé, no, no, no acaba la pesadilla, va. ¿Por qué piensas que van a regresar? ¿Por qué piensas que van a regresar?